Deja que cante para decirte Lo que se siente cerca de ti Un calor nuevo quema y da calma Como el mes de abril Un calor nuevo quema y da calma Como el mes de abril Abres los ojos, rezo tu boca Todo en el aire, dice que sí El día es corto Larga la noche Como el mes de abril El día es corto Larga la noche Como el mes de abril Quiero que el tiempo sea uno solo Tiempo de amarnos y de fusil Y haremos juntos un cuentatiempo Que se llame abril Y haremos juntos un cuentatiempo Que se llame abril Lararara Larararara 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 Lararara 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 Gracias.